Isidoro Rodríguez Trejo del Comité de Ciudadanos por Seguridad del municipio de Colón, acompañado por el delegado del Instituto Iberoamericano de Derecho Rogelio Estrada Pacheco, dieron a conocer que interpusieron una denuncia ante la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos en contra del presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, la cual fue recibida y remitida con el folio 001684 por presuntas violaciones a derechos humanos de habitantes de esa municipalidad, así como de delegados ejidales. Estrada Pacheco puntualizó que también se interpone una denuncia por el delito de discriminación ante la Fiscalía General del Estado, por lo que se les va a proporcionar asesoría jurídica durante los dos procedimientos interpuestos. Durante la rueda de prensa en su intervención, Isidoro Rodríguez Trejo del Comité de Ciudadanos Opositores al Relleno Sanitario, que pretende operar en la Comunidad de la Esperanza y que ha generado inquietud desde el pasado 19 de febrero, apuntó que los integrantes de este comité son perseguidos e intimidados por sujetos desconocidos, lo cual se le expuso al presidente municipal sin que tuviera una respuesta positiva, sino al contrario, le retiró las prerrogativas de ley a los delegados comunitarios que apoyen el movimiento en contra de la instalación y operación del relleno sanitario. A nosotros nos ha privado precisamente de eso, ¿verdad? De manifestarnos, de intimidarnos. Todavía recientemente, de repente, por ahí tenemos vehículos que nos siguen, ¿verdad? Nos sentimos aterrorizados, nos sentimos intimidados en todo momento. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.